No te preocupes por Cole, le trataré con sumo cuidado. Lance, como tú, no quiero perder a Lorraine, pero ha llegado el momento, tenemos que hacer lo que es mejor para ella. Y ya está muerta. No lo hagas. Tengo los papeles, las escrituras de dos tercios de Falcon Cress. Te voy a hacer sufrir, como sufrimos nosotras. Vas a desear haber muerto. Si revelas lo que estás a punto de descubrir, te prometo que no lamentarás el resto de tu vida. Falcon Cress. 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 Fim. Cress. ¡Gracias! El ave Fénix